Cambiamos de tema, el Ceremi de Salud realizó una gran incautación de carros de comida ilegales que funcionan en pleno centro de Santiago, Sebastián Marín, con todos los detalles. Sebastián, muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pues así es, fue bastante sorpresivo el operativo que encabezó el Ceremi de Salud de la Región Metropolitana. Los que llegaron de manera sorpresiva a distintos lugares de Estación Central, que es la comuna donde nos encontramos. Ellos estaban acompañados de carabineros e inspectores de la Municipalidad de Estación Central. Hubo cerca de 30 carritos los que fueron finalmente decomisados en este operativo. Muchos de ellos no cumplían con las medidas mínimas de sanidad. Y también contar que tampoco se sabe la procedencia de estos alimentos. Los que se crean algunos podrían incluso venir de mataderos clandestinos. Hubo molestia, como se puede observar en las imágenes de algunos que les quitaban sus cosas. Porque también hay que entender que para ellos este es el sustento con que cuentan para David. Lo que obviamente es una situación muy complicada. La verdad que hubo momentos bastante tensos donde las personas que observaban también trataban de empatizar con aquellos que estaban siendo fiscalizados. Finalmente se trajeron todos los productos hasta la vigésima primera comisaría acá de Estación Central, donde se procedió a echarle azul de metileno a los alimentos. Y la razón es que nos contaba esto la autoridad, que si no se hace, las personas fiscalizadas tratan de recuperar los alimentos pese a que estén en la basura. Contarles que durante el último tiempo también estos operativos han sido frecuentes acá en la comuna de Estación Central, donde aseguran que se han decomisado más de mil carritos. Los invito a conocer declaraciones. Le tengo que incursar una multa porque usted no tiene ayudantía. Si quiere va al departamento de inspección y solicite una ayudantía porque tiene que atenderle al titular. ¿Ya? Así que lamentablemente debemos usarle una multa por no tener ayudantía. No me queda otra porque tenía que haber estado la señora Inés aquí. Mire, no sé, pues yo miro por lo mío nomás, pues. Yo tengo que todos tenemos problemas, todos necesitamos trabajar. ¿Me entiendes? Entonces si no hay tanto trabajo, yo no te dedico al negocio. Sin mentir, el permiso no lo tengo. Tengo que ir a buscarlo. Por lo falta de la platita para ir a buscarlo. ¿Me entiendes? ¿Lo van a tratar de regularizar ahora? Si está listo el permiso. Es que mire, yo tengo nietas, tengo hijas, están estudiando. Entonces, bien, yo tengo problemas familiares. También existía preocupación por parte del Ceremi de Salud de la región metropolitana porque también hay que ser en este sentido enfático. Estos alimentos no se saben de dónde provienen y obviamente esto le puede causar más de algún problema estomacal a las personas que consumen estos alimentos en la calle. Y los invito a escuchar lo que dijo el Ceremi de Salud de la región metropolitana. Es importante también que a todas las comunidades hagan las denuncias. Este tipo de cosas no puede pasar. Y efectivamente estamos yendo un poco más atrás de cuáles son los negocios que están detrás de los carros de comida en el comercio subambulante. Y que efectivamente este uno y el otro tienen que ir también con la venta ilegal o favenamiento ilegal o embatadero ilegal. Es que también recibimos las denuncias y haremos todas las fiscalizaciones correspondientes. Cierro, cierro. Cierro. Oh, se me cayó el suelo. Se me cayó el suelo. Estoy sin retorno. ¿Estás sin audio? 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 ¿Sí? No, estoy sin audio. Si tenemos algún problema técnico, la comunicación con Sebastián Marín, tras esta lo debíamos fiscalización, incautación de carros de comida en estación central. Y él nos reseñaba también lo importante de tomar todos los recaudos ante el consumo en este tipo de instancias, los peligros que conlleva muchas veces quizás un buen precio. Puede ser un gancho, pero también hay dificultades, pueden haber muchos problemas después en términos digestivos, de cuánto pueden haber. Ya, vamos a seguir con otro...